Y este es un tema desde Colombia, dedicado para Sonideros Activos TV, un tema que trajeron los buenos con los odores de la música, lo que traje de Colombia. Sonideros Activos TV, un tema que trajeron los buenos con los odores de la música, lo que trajeron los odores de la música, lo que trajeron los odores de la música, lo que trajeron los compas de rubios, la fama continúa, échale eso, ya nos acompañan los huesos, 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 huesos Sonrisas, Cristian, Mechusa El pelón, el manota Esta noche roja, manteca, oski Rompe, el catenero, bolillo, yuyi, chulo Ponche, yoshis El famoso chacho Toda la banda de gragales Pantelón 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 Echala, soy el más chulo Echame el saludo, perrón Sabrás Tiene la obligación licenciada Se va a echar un temita Los primos 47 La banda de gragales, chino, gallo Chagallo Mamala Chiquito Popet, el nicho, el quillo, el quillo, el quillo, el quillo, el trotuca Esta noche Ya nos acompaña Chapa Chimbambi Zapatera, Peter, Villamayo Esta noche Sino la hermosa Maesté Esta noche contigo Los adictos Contigo famosos Guayo Villa, pilla, pavo, chapito Todo el barrio guadalupano Los primos 47 Que los salude mi vieja La guagua Imagina, cansables, chamajos de la 10 Pollo Donald Atagino, pato, pato, pato El más poderoso La organización ADN Aquelito de la noche Pan, 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 pan Donas Carino, tono, chalá Fraya, chaparro, chanel Llego, botón, borré misterio La pequeña dulce Y ganaron Contigo El más poderoso Todos los indestructibles Solideros Activos TV Solideros Activos TV Siganos en Facebook Y Google El famoso Lailo Pan, 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 pan ¡Famoso! ¡Zona Sur! ¡Puro Mamoso! ¡Fan! 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 ¡Famoso! ¡A que rico tema!